Música Fue el 23 de enero de 1998 cuando culminó el embarazo de Marcia Vinicio de Roa con el nacimiento de su hija Francisca Mambru Vinicio Fue normal como todos nosotros, yo comía mucho, me daba mucha ansiedad de comer y iba al médico, me recetaban todo lo que tenía que recetarme, mi vacuna y todo pero nunca me imaginaba lo que iba ella a nacer Pero en medio de la alegría que representaba la llegada de una nueva integrante a la familia estos padres tendrían por delante un gran reto que enfrentar Dicen que les tocó vivir la mayor sorpresa de sus vidas Francisca quien al nacer tuvo un peso de 5 libras, nació sin sus extremidades superiores Cuando estoy ahí ya en sala de parto ahí, los doctores dicen ¿Y qué es lo que es esto? Le dije yo a los médicos, nada, Dios fue el único que me la mandó Si Dios me la mandó yo la acepto, lo que sea, pero yo de mucha, mucha lágrima Que hasta ahora nació ella, entonces ahí ellos me mandaron a hacer mucho estudio, muchas cosas, nada Y a través de eso no consiguieron que fue el destino de Dios A veces se sorprenden y se quedan mirando ¿Y en la calle? Sé que eran mirando, a veces la gente choca mirándome mucho Aunque nació sin sus brazos, desde muy pequeña edad aprendió a valerse por sí sola Por lo que, con mucha agilidad, desde hace mucho tiempo realiza varias actividades en su hogar Cocino, friego, a veces lavo la ropa de la escuela Y abro la nevera, me cepillo, me baño sola Además, Francisca plancha su ropa, se sirve y come por sí sola su comida Se peina y hasta se pinta las uñas Cuando yo estaba más chiquita, yo jugaba pelotas con mis primos y mis amigos, jugaba muñecas Y me compran una bicicleta de Reyes Y ahí aprendí yo a montar bicicletas Francisca ya cumplió sus 19 años y cursa el sexto de secundaria en mercadeo en el Politécnico Parroquial Betania Su maestra destaca que se trata de una joven muy disciplinada Y que posee un alto rendimiento académico Por lo que la considera un orgullo y ejemplo para los demás Siempre muy despierta, siempre tiene el don de superarse Su impedimento físico no le ha impedido a ella nada Las personas que se sienten deprimidas Porque quizás se ven con algún impedimento físico Deben tomar a ella como ejemplo Porque siempre ha sido una persona que sabe lo que quiere Aunque Francisca es tímida y de poco hablar Algo que tiene bien claro esta apasionada de las modas Es su gran sueño Convertirse en una afamada diseñadora de modas Para así ella misma poder diseñar sus propias ropas Yo quiero diseñar porque Como yo soy especial y la ropa mía Son muy difíciles de ponérmela Yo mejor la puedo diseñar a mí y a alguna persona Yo quiero llamar a la gente que me ayude A cumplir mi meta Yo no soy rico Pero me llegan trabajo, yo lo hago Ella necesita una ayuda o una beca Para ella ver si hace su sueño Pero yo estoy diciendo que si le llega el sector con discapacidad A ella le puede llegar Dice Francisca que pese a que es la única de la familia En presentar esta condición No tiene límite alguno Por eso sus padres manifiestan Lo orgullosos que se sienten de ella Y desean que su hija pueda materializar El sueño de ser una gran diseñadora Bueno, esa es mi niña Ella es como una bendición para mí A todas las mamás que tienen Un niño especial Un niño como sea que lo tenga Que si Dios se lo dio Tiene que luchar y seguir adelante Francisca Mambrú Vinicio Una joven que Aunque nació sin sus extremidades superiores Su esfuerzo, perseverancia y fe Son su carta de presentación Asegura que su limitante No empañará su deseo de superación Ni su mayor anhelo De ser una reconocida diseñadora dominicana Y así esta joven Continúa dando ejemplo que En medio de las adversidades Se puede alcanzar un mejor porvenir Bueno, yo le digo a las personas Que no tienen brazos ni pies Que uno puede hacer sus metas Cumplir y su deseo